Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Espero que os vaya bien. Bueno, han detenido, detuvieron este fin de semana al youtuber y abogado Rubén Gisbert. Ya sabéis que tiene una asociación para la reforma democrática. Su enfoque no estoy de acuerdo con él, desde luego. Hombre, estamos de acuerdo él y yo en que lo que tenemos no es libertad, en eso estamos los dos de acuerdo, pero digamos que el enfoque que él da, ya sabéis que yo no estoy de acuerdo. Yo no creo en las constituciones, entre otras cosas porque las constituciones son todas masonicas, la masonería la que dirige, la que se ha apropiado de esa palabra. Nosotros teníamos nuestros fueros, que son fácilmente, vamos, no son fácilmente, son leyes en donde no cabe la interpretación, sino que se cumplen tal cual. Sin embargo, en las constituciones, pues, siempre se mete bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Porque son para eso, son ambiguas, en donde hay interpretaciones, se necesita un tribunal constitucional para interpretar la ley, la constitución, fíjate. O sea, no sé, porque son así, para retorcer las constituciones, están hechas para eso, para retorcer. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno. Ve y te denuncia que no tiene una vivienda digna. Verás como si alguien de ti en comisaría quiere decir. Las constituciones son cartas de buenas intenciones, digámoslo así, que están hechas precisamente así, con esa intención. Que se pueden interpretar como quieran, precisamente, pues, porque están hechas por la masonería, por el relativismo masonico, porque los masones no creen en nada. Son relativistas. Entonces, las constituciones están hechas de una forma relativista. Carta de buenas intenciones. Pero ley es poca chicha. Poca chicha y poca limona. Después lo interpretas. Un tribunal constitucional para interpretar la ley. Y por eso digo que muchas cosas no... Es decir, si Rubén Gisbert quiere quitar una constitución para poner otra, repetimos lo mismo, ¿no? Repetimos lo mismo, ¿no? Y decir, dice, no, es que incluso los términos hay que cambiarlos. O sea, no me... Si tú quieres cambiar lo que hay, no me vuelva a hablar de constitución. Háblame de fueros. Leyes que se puedan cumplir. Nuestros fueros. Los fueros de los españoles. No nos den falta constituciones. Leyes que se cumplan. Prácticas. Bueno, señores. Y el lenguaje es muy importante. Y aunque en el fondo sospecho que Rubén Gisbert quiere lo mismo, evidentemente. Pero el lenguaje es importante. Por eso hay que dejar de un lado las palabras como constitución. Y referirnos, por ejemplo, a nuestras leyes como fueros. Porque constitución y al fin y al cabo son términos masonicos. Un término masonico. Total, total. Todas las constituciones están promocionadas por la masonería. Entonces, claro, si tú hablas de constitución, aunque tú no seas mason, pues estás diciendo que quieres... Que sale para volverte a meter en el mismo sitio, ¿no? Bueno, en fin. Señores. Que de lo que estoy convencido es que Rubén Gisbert quiere una España mejor, como yo y como muchos otros. Y el caso es que él está a campo en la Moncloa, pues para protestar contra el golpe de Estado que está dando Pedro Sánchez. Bueno, ya sabéis que tanto Rubén Gisbert, como yo, como muchos otros, como un abogado contra la demagogia, todos los que damos la cara. En el caso de que el tirano se consolide en el poder, evidentemente, pues seremos los primeros que vayamos para adelante. Esto es así. Por eso digo que, aunque muchas veces estemos desacuerdo en muchas cosas, pero mañana podemos estar en la misma celda. Podemos compartir destinos perfectamente, ¿no? Porque la vida es así, sin más. Y hay cosas superiores por las que luchar, ¿no? Como él, por ejemplo, la libertad, el poder ser libre, el que no te sometan, el que no te pisen con una bota a la cabeza. Perfecto. Bueno, pues Rubén Gisbert le echó regaño, se fue al Congreso, dio una sentada de unos 500 personas aproximadamente. Y, como era de esperar, fueron desalojados. Eso sí, no pusieron resistencia, fueron gente pacífica. En ningún momento no hubo insultos, no hubo nada. Y aquí tenéis, os muestro el momento. El momento. ¡Democracia! 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 ¡Libertad! 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 Se va a intentar persuadir, ya se entrenan para eso, pero tú te tienes que quedar conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Policía! 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 ¡Únete! ¡Policía! ¡Únete! ¡Policía! ¡Únete! ¡Únete! ¡Policía! Agarrándeme fuerte, agarrame también de las piedras. ¡Toco entre las piedras! ¡Fuerte! ¡Fuerda para todos vosotros! No podemos hacérnoslo este, hombre! ¡ Agrandos! ¡Fuerte! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Servir y proteger! ¡Servir y proteger! ¡Fuerte! ¡Dárenme fuerte! ¡Servir y proteger! ¡Aguantad! 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 ¡Fuera! ¡Aquantad! ¡Aguantad! 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 Bueno, pues ya lo veis. Y con algún que otro golpe. Pero bueno, fue detenido. Parece ser que sí, recibió algún que otro golpe. Pero no fue a al golebe. No fue nada grave Ha hecho, desde el hotel ha hecho, ha vuelto a hacer vídeos, o sea, él está bien, él no está en prisión ni nada de eso. Y bueno, él dice, parece ser que está decidido a seguir con la acampada en el Congreso. Yo estaré pendiente para ver de lo que pasa, lo mismo que de todo lo que pasa en Madrid. Y si hay señal, si encuentro señal, pues me conectaré. Conectaré para ver qué es lo que sucede en el Parlamento. ¿Vale? Lo más importante y lo más destacable de las manifestaciones, pues que están siendo pacíficas. Es lo más importante y lo más destacable. Ni siquiera un insulto. Ya habéis visto que no había ni un insulto siquiera. O sea, que en ese aspecto, extraordinario. Y nada más. Desde aquí un saludo, un abrazo para Rubén. Ánimo. Y que para el resto ya sabéis que estoy monetizado precisamente porque no soy un canal oficialista. Voy en contra del establishment. Y ahí tenéis mi número de cuenta, mi número de visión. Si creéis que estoy realizando una buena labor y si queréis seguir apoyándome. Y no os preocupéis por nada porque al final la verdad me hace libre. Gracias. Hasta la próxima.